Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Super Mario Maker Bienvenidos chicos a esta grandésima más retor Episodio número 29 Madre mía, la verdad es que queda nada, nada y menos para Nochevieja Para año nuevo, para 2016 O sea, es que 2016 Es como wow, o sea, nunca pensé que iba a llegar a este año Bueno, realmente sí, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? En fin, no tengo que jugar vuestros niveles Que tienen muy buena pinta, he escogido unos cuantos Con el hashtag Folamapa, ya sabéis Que yo creo que es el hashtag más usado de la historia O sea, increíble, la verdad es que Me meto todos los días y es como que hay Cada hora hay como 3 o 4 niveles nuevos Es increíble, la verdad es que, no sé, la gente que tiene este juego También puede jugar esos propios mapas Si se meten en el hashtag Folamapa, me cago en la cona Así que nada, tengo unos cuantos y sin más dirección Vamos para allá Vale, primer nivel del día, Colamán vs. Trollagor De Seralpo Es así como se llama, a ver, vale, no Me vas a trolear ahí abajo, tú lo sabes Yo lo sé, todo el mundo lo sabe, así que voy a saltar Voy a, vale, gracias Bien, perfecto, ahora, ahora Aquí también va a haber, ah, lo sabía Lo sabía hermano, ahora hay que ir para arriba Vale Parece ser que es un nivel de, de, de trolearme No quieres, quieres joderme la vida, ¿no? Eso es lo que quieres, ¿verdad? Eso es lo que quieres Pues bien, lo vas a intentar Lo vas a conseguir No lo vas a conseguir Me cago en la cona Vale, vale, vale A ver Por mi polla, por mi pene Que me paso este nivel Te lo digo en serio Os lo digo de verdad, ¿eh? Y vais a ver cómo me lo voy a pasar Tan, tan fácil Y sencillo como la vida misma Te lo digo de verdad Vamos a ver Ahí está, perfecto Bien, baja Ahora, vamos a darle para arriba A ver qué es lo que pasa Si lo subo para arriba, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? No pasa nada Sí, ¿a dónde me lleva? ¿A dónde me...? ¡Vámonos! ¡Lo hice! Lo hice, Premo A ver, bien, bien Bien Ahora, por aquí, ¿qué pasa? Aquí pasa algo seguro Me dice que baje para abajo Pero no voy a bajar para abajo Ni mucho menos Y si me... No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh Vale Algo pasa ahí Algo pasa ahí A lo mejor tengo que ir hacia arriba O algo así Vamos a intentar Porque el nivel Como odio los putos niveles Coño de la madre Como odio los niveles troll Lo digo de verdad Los putamente odio O sea Me da una rabia increíble Vamos a ver Vamos a ver Conagor Coño de la madre He muerto dos veces seguidas Joder Conagor versus trollagor ¿Qué pasa? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Una promise? ¿Una promise quizá? A ver Y si vamos por aquí ¿Qué pasa? Vale Sal... ¡Tío! Me cago en la cona De las conas Y de la madre ¡Que me parió! Vamos a ver Vamos a ver Sube Sube Ahora Vámonos Bien No, 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 no Bueno, sí, más o menos Puede valer, puede valer Creo que tengo que subir ahí arriba No estoy muy seguro Pero creo que sí Y no No sé si voy a poder No sé si voy a poder Y si bajo por aquí ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Tengo que subir por ahí arriba Porque seguramente por el tubo aquel No es ni de coña Tú lo sabes, yo lo sé Todo el mundo lo sabe Vale, vamos a ver A ver, por aquí Venga Venga Ahí está Por aquí No ¡Cojones de la madre! ¿Pero por qué no puedes saltar en esos putos bloques musicales? No, 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 no Vale Vamos a ver Salta 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 Bien ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Oh, Dios La madre que te parió ¿Por dónde coño es? ¿Por dónde coño es? ¿Por el tubo? ¿Por el tubo ese? Mira Quiero llorar, joder Quiero llorar Este nivel me está poniendo muy nervioso De verdad, eh De verdad ¿Por dónde coño es? Es que no sé por dónde es Es que no lo sé Es que no lo sé Y me estoy rayando mucho, Premo Por donde polla es Vámonos Por aquí No, no No, 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 no Vamos a ver Tiene que ser Por aquí Por cojones Por algún lado de estos Tiene que ser Por el tubo este ¿Seguro? Es que lo dudo Lo dudo mucho Lo dudo mucho Lo dudo Lo dudo ¡Oh! ¡Checkpoint, hermanos! ¡Sí, joder! ¡Sí! Vamos a ver Vale No, me cago en el En el primo de Bowser Y de la concha de las conadas Cuidado Cuidado, hermanos Cuidado Vale, y si me meto por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me meto por ahí? ¿Hay algo raro? Vale Vale, no pasa nada Seguimos para arriba ¿Ha pasado algo, hermanos? No ha pasado absolutamente nada ¿Y por aquí qué hay? ¡Oh! 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 Vale, por aquí, derecha No, 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 no ¡No! ¡No! Madre mía ¡Madre mía, hermanos! ¡No! ¡Concha de las conadas! Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Lo tienes o lo tienes, Fola? ¿Lo tienes o lo tengo? Lo tengo Vamos, adelante Madre mía ¡Qué puto nivel! ¡Qué puto nivel! Es que me cago Cojones de la madre Por aquí Vamos Vamos, Fola Esta es la nuestra Esta es la nuestra Tú lo sabes Yo lo sé Everyone No ¡No! ¡Joder! ¡Joder! Vamos Vamos Pero por... Pero por... ¿Por qué te caes? Que no lo entiendo Respira, Folagor Respira, Folagor Derecha, derecha Derecha, salta Vamos Cuida el fuego Cuida el fuego Bien Bien Vale, ahora Cuida con esto Por aquí Por aquí Bien Bien ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, no, no, no Tú, vale Esos tubos No, esos tubos No son para nada Ahora ¿Qué puerta? ¿La derecha o la izquierda? ¿La derecha o la izquierda? La, la, la derecha La derecha La derecha Obviamente Sí, 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 sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¡Checkpoint! ¡Vámonos, bitch! Vale, como odio esta puta mierda ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta que... ¿Cómo te gusta que odie estas mierdas? ¿Eh? ¿Verdad, eh? Creador del mapa Es que es que me cago en tu conas Yo te lo digo Vámonos Para arriba Bien ¡Aaaaaaah! No pasa nada Buah Me cago en la conas Me cago en la... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo soltar eso mierda! ¡Es que no puedo vencer a esos putas tortugas de mierda! ¡No puedo! ¡No puedo! No puedo No puedo, hermanos No puedo, hermanos De verdad No puedo vencer a esas mierdas ¡Vale, fuera! ¡Bien! Vale Ahora por aquí Ahora por aquí Eso... Ahí no es nada No es verdad No es nada Lo sabía Sabía que no era nada Me cago en tu cona Vamos por la izquierda ¡Sí, no, no, sí! ¿Qué es esto, tío? No, 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 no Esto es algo Vale, vámonos No, no, me ha troleado Me ha troleado Me cago en la cona Vale, es el de la... Es el de la derecha Es el de la derecha Vamos a ver ¿Qué hago? ¿Por qué me he metido? ¿Por qué te metes? Por ahora vamos para abajo ¡Por Dios! Vale, sáltalo fuera ¡Joder los martillos, tío! ¡Joder los martillos de mierda! ¡Que no puedo! ¡No puedo con los martillos! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! Es superior a mí ¡Superior! Es superior, tío Es superior a mí No puedo ¡Vamos! ¡Vamos! Vale 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 Ahora El de la derecha ¡Vámonos! Venga, dime que sí, dime que sí Checkpoint o algo Checkpoint o algo Checkpoint o algo No hay nada Venga, nos metemos por el tubo Dime que es el final Dime que es el final Es el final Estamos... ¡No! ¿Cómo han podido? ¡Va! ¡Fora! 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 ¡Por Dios! ¡Esa era la buena! ¡Esa era la buena! ¡Fulagor! ¡No, no, no, no! ¡Era la buena! ¡Me cago en la cona! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder, joder! ¡Quiero pasármelo ya! ¡Quiero pasármelo ya! ¡Os lo juro! ¡Quiero pasármelo ya! ¡Por Dios! ¡Arceus! ¡Si me estás escuchando! ¡Quiero pasármelo! ¡Vale! ¡No puedo, tío! Esas tortugas me están matando la vida Me están consumiendo la vida Estoy envejeciendo con este nivel ¡Vamos! ¡Pero por qué te cargas, joder! ¡Si les pido a malo puto botón de saltar, coño! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Fora! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Los fantasmas también son jodidos! ¡Pero yo sé que tú sabes que yo puedo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tengo todo el tiempo del mundo! ¡Todo el puto tiempo del mundo! ¡Te lo digo de verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Joder! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Joder! ¡Joder! ¡He envejecido con este nivel! ¡De verdad lo digo! ¡He envejecido! ¡He madurado! ¡Me he vuelto una persona mayor con este nivel! ¡Sí! Con Aman versus Trolagor. ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Mis 10! ¡Muy fácil nivel! ¡O no! ¡Vamos a ver! ¡No sé cuándo le voy a jugar ya más hoy! ¡De verdad lo digo! ¡Después de este! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Por favor! ¡Muy fácil o no! ¿Qué es esto, tío? ¡Qué mierdas! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que alguien me lo explique. Me meto por aquí, pero ¿para qué? No lo sé. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, no. Es un troll, ¿no? Es un troleito. Es un troleito rico, ¿verdad? 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 No, no. No puedo. No puedo con los niveles troll ya, ¿eh? De verdad lo digo. ¡No puedo! ¡No puedo! Vamos a ver. ¿Y ahora qué? ¿Y si continúo, qué pasa? No pasa nada. ¿Y si me meto por aquí, qué pasa? No pasa nada. Es que me cago en la cola. Es por el medio, ¿de verdad? Vamos a ver. ¿Por aquí? Sí, no, no, sí. No lo sé. No, no. Vale, no. No te rías de mí. Me cago en toda la cola, ¿eh? De verdad te lo digo. Vengo calentito después del nivel de antes, ¿eh? Vengo muy calentito. Vale, ya está. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. ¿Y ahora por la derecha? No lo sé. No me troles más. No quiero más niveles trolls, de verdad. No quiero más niveles trolls, de verdad te lo digo, ¿eh? Por aquí, tío. En serio, no lo sé. No lo sé. Creo que me estás troleando. Creo que me estás troleando. Creo que me estás troleando, ¿verdad? Me estás troleando. No, no, no. Me cago en la puta madre. No. 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 ¡Gracias!